¡Qué ole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita con este perk que la verdad a mi se me hace de demasiada utilidad. Sin embargo, pues bueno, lamentablemente es una de las ventajas o es uno de los perks también más caros de la tienda, ya que cuesta $12,000 en economía. Entonces la verdad es que sí está bastante cariñoso, sin embargo, pues bueno, la verdad veo o siento yo que hay mucha gente que no utiliza este perk. Más que nada, primero porque está demasiado caro y en segunda porque pues bueno, realmente mucha gente piensa que a lo mejor no es de mucha utilidad. Pero llega un punto en el que puede ser de utilidad en el aspecto de que pues bueno, tú les disparas y pues bueno, los enemigos quedan marcados. Y exactamente, estamos hablando de lo que es la ventaja de balas rastreadoras. A mí en lo personal me gustan bastante, pero bueno, ya me gustaría saber sus opiniones. Ustedes qué piensan, qué opinan, lo ocupan, no lo ocupan. Y pues bueno, mientras tanto, vamos a ver qué tal funciona por lo menos para mí, que la verdad a veces ni me doy cuenta cuando los dejo marcados. Pero bueno, no sé si los compis de alguna forma, pues bueno, sí les interese. Así es de que, pues bueno chicos, los dejo con el gameplay. Cuídense mucho, pasenla chido, ya saben. Besito en su nalguita derecha. Y como siempre, vuelvo a repetir opiniones y comentarios aquí abajo. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Así es de que, pues bueno señores, los dejo con el gameplay. Vale, yo soy el Xavid y nos estamos viendo hasta la próxima. Let's go team. Vale con Fist, pues bueno, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver qué tal nos funciona lo que es el perk que les estaba comentando. Y pues bueno, ya sobre eso, pues ya estaremos viendo a ver qué rollo, ¿no? Porque digo, igual y nos podría funcionar muy bien. Pero igual también podría tener sus defectos, vaya, ¿no? Vale. Vale, 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 vale. Y saben qué, yo no me voy a llevar esta, por si acaso. Yo no me voy a llevar esta, por si acaso. Ok, vale, perfecto. Vale. ¡Oh! ¡No disparaba! ¡Oh, my God! ¡Que no disparaba, cracks! ¡El arma no disparaba, mír! ¡Ay, ay, 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 No puede ser, es de en serio Güey, la estúpida granada, men No puede ser No puede ser, cracks Estúpida Granada, confis No mal, güey Vale, creo que hay alguien por aquí Lo acabo de escuchar Sí, ya sabía, güey, ya sabía Me cago en todo Ok Vale, perfecto, creo que ahora sí Les podemos llegar por la espalda, eh, confis Vale, venga, vamos a ver Si les podemos llegar por la espalda Vamos a ver si podemos espaldear Ok Ay, me recargo En la maldita fucking pared, güey Ay, no reanima Gracias, crack Gracias, crack Me cago en todo, güey No mames, güey Ay, maldita sea Nos bajaron a todos Nos bajaron a todos, crack Vale, ¿cómo es posible? Bueno, somos nosotros todos Ellos son tres Así que hay que tener más que nada Cuidado con ¿Neta, güey? ¿Buena? Eh, a baby Eh, a baby Vea, baby Vámonos Vale, pues bueno, chicos Ya hemos comprado Pues precisamente Lo que es el Eh, ¿cómo se llama? Lo que es la ventaja esta Así es de que Pues ahora no nos falta Ah, me atacan entre todos, güey Yo la cagué Yo la cagué, confío La neta yo la cagué, güey Pero bueno, ya ni pedo A ver, voy a ver Si les puedo dar la vuelta Por acá de este lado Vamos a ver Si les puedo dar la vuelta Por acá Si es que alguien No tiene la misma Grandiosa idea Vale 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 Ay, no puede ser, güey Se quedó No, se quedó Súper jodido, güey Se quedó Súper jodido, güey No puede ser, crack Vale Venga No hay falla La verdad Es de que Esta ventaja Sinceramente Bueno, yo siento Que ayuda bastante En el aspecto De que Aquí hay alguien Vale Ah, me cago Míralo Míralo Lo peor de todo Confis Es que de verdad, güey De verdad No me la creo, chicos Es que de verdad, güey Es que hay que ser O sea Ay, Dios mío No, confis Es que de verdad, güey Es imposible, cracks En serio, güey ¿Cómo es posible Que el compa Todo el tiempo Que se está asomando Ahí, güey? O sea Todo el tiempo Se está asomando Y los compas No le disparan, bro En serio, güey Es impresionante, cracks Vamos a intentar Dar otra vez La vuelta Esperando No toparnos A alguien Aquí de frente Porque Vale Perfecto Se me acabaron Las putas balas, güey Se me acabaron Las balas, señores Y en lo que hace La animación En lo que saca El arma, güey No, hombre, güey Impresionante A ver Creo Que podemos Ir por acá De este lado Y torcerlos Casi, casi De frente Creo, ¿no? Vale Creo que viene Alguien por aquí Vale Perfecto Ok Dice que hay Alguien ahí Ya lo bajaron O vale Vale Perfecto Excelente Venga, crack Arriba Vale, chicos Pues bueno Realmente O sea Realmente Esa ventaja Está muy buena Pero No sé Como que siento Que tendría que ser Como que en determinadas Partidas Además de que Mira, mira, mira Sé que está ahí Ay Sé que estaba ahí Sabía que estaba ahí Pero ven Eso es a lo que me refiero Que por ejemplo Cuando ya agarras Y los marcan Y ya sabes Que sigue ahí El cómpago Sabes en qué En qué lado O sea Sabes de qué lado Tienes que lanzar La granada Vale Perfecto Vale 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 Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Vale Vale Me cago en todo No puede ser Ok Vale Perfecto Vale Tenemos la habilidad Así es de que Yo creo que Yo creo que Si nos alcanza De aquí hasta allá ¿No? Yo creo que Si nos alcanza De aquí hasta allá Pero por lo menos Es lo que les digo O sea Les disparas Güey Los compis saben Por dónde vienen Oh Shit Güey Estaba muy cerca De mí Mira Ahí está marcado ¿Ven? Está marcado el compa Güey Saben que está ahí Güey Y esa es una gran ventaja Cracks Aunque ustedes no lo crean Esa es una gran ventaja ¿Qué pedo? Y cambia de arma Y cambia de arma En vez de No puedo creerlo Chicos Y cambia de arma Güey Y cambia de arma El crack En vez de No puede ser Míralo Uy no Güey Ah vale Vale Si los bajaron Perfecto Perfecto Vale Uy Oh Ya no pude Confirme La verdad Me iba a costar mucho trabajo Levantarme de esa La verdad Pero ya ven O sea Y vuelvo a lo mismo Pero saben Ah Tómala Ah no Maldita sea Güey No lo había visto Güey Yo dije Qué pedo Güey ¿Por qué se Fuyó Güey What the fuck Vale Ay Me cago en todo Güey Vale Pues lamentablemente Ya nada más Queda El dog Güey Buena Muy buena Cracks Muy buena Pues bueno La verdad Para mí Es una habilidad Muy buena Porque de alguna manera Cuando ya les disparas Les los marcas Y la verdad Es de que Pues bueno Ya saben que están ahí Si no se mueven Se mueven O qué pasa No Digo Tampoco no es como Que los marquen Durante bastante tiempo Los marcan Durante unos cuantos minutos Pero de esa manera Pues bueno De cualquier forma Pues ya los marca Que sepan que están ahí Vaya Así es de que Pues bueno Chicos De alguna forma señores Espero que les haya gustado Lo que es el videito Espero que se le hayan pasado Súper chido Y pues bueno Nos vemos En un nuevo gameplay Videito O directito Mientras tanto Pues bueno Espero ya saben Opiniones Comentarios Aquí abajo Que me gustaría leerlo Si alguien de ustedes Llega a ocupar Pues precisamente Esta ventaja Y me gustaría saber Pues bueno Si realmente Les funciona No les funciona O realmente Ni la pelan Así de que Pues bueno chicos Me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go Tim ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!